Yo me enteré de la convocatoria a través de internet. Yo soy muy curioso y vivo buscando páginas y alguna vez vi la convocatoria de Mintic, de APSCO. Al cabo del tiempo recibimos el correo diciéndonos que sí, que definitivamente habíamos sido aceptados dentro del proceso de la convocatoria, muy contentos todos, y entonces se inició. Son unas personas que nos facilitaron mucho el camino hasta ese momento. Nos han hecho varios talleres que nos han servido mucho para nosotros poder continuar, porque inicialmente mi hijo ya tenía una hoja web. Todo lo que nos hemos aprendido, todos los talleres, todas las mentorías, todos los procesos que ahora, porque es que nosotros ya estamos en el ciclo 3. Nosotros somos de los 50 empresarios de esta zona central que han pasado. Eran 200 y nosotros hemos pasado ya dos filtros. En este momento estamos dentro de los 50, de donde van a sacar los 10 que son los que finalmente van a quedar. Para nosotros fue muy satisfactorio que todo esto se realizara a través de medios digitales y no presenciales. Si uno no se actualiza, pues entonces se queda por fuera de los mercados, de todo tipo, mercados empresariales, mercados de conocimientos. El día de mañana usted habla con sus propios hijos y no tiene ni idea de qué le están hablando porque uno está todavía viviendo en el siglo pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!